Barcelona con Lionel Messi y todas sus superestrellas quedó sorpresivamente eliminado hoy de la Liga de Campeones a Champions. ¿Qué pasó? Es que la Roma consiguió una épica remontada y derrotó 3 a 0 al Barça dando vuelta a una desventaja de tres goles que tenía del partido de la ida. La eliminación hace trizas el sueño del Barcelona de alcanzar la corona europea esta temporada. El equipo italiano, en cambio, llega a su primera semifinal en la Champions League en 34 años. Así que Messi esta vez sí estaba y mire, no pudo. Recuerde, apenas faltan 65 días para que comience la Copa del Mundo Rusia 2018 que usted disfrutará solamente por Telemundo, la casa.